Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a ver más MacaQs jugando Minecraft. En el episodio anterior, nos había buscado sin lanchita. Y regresó. El extraño caso de la lanchita pródiga. I don't know what the hell happened, but ya está aquí de vuelta. Y eso me alegra el corazón. Oh, que la verga. Ah, ¿se acuerdan la vez pasada cuando la destrocé? Llegó hasta el fondo del mar. Ok, ya nos agarró la noche, pero no hay mobs porque soy un pusilánime. Y le puse en peaceful hasta que lleguemos hasta el punto donde tenemos que llegar. Ok, creo que aquí en el centro de esta explanada desértica. Hay eclipse o luna nueva. No, más bien es eclipse. Porque el sol se acaba de meter por allá. Eso, señoras y señores, es eclipse. Porque tendría que ser luna llena si no fuera... O sea, sí. No hay otra razón para... Luna nueva sería si la luna estuviera de aquel lado. Muy pegadita al sol. Tan pegadita al sol que no la vemos. Nunca vas a ver una luna nueva precisamente por eso. Un momento. Ahí hay luz. Ahí veo luz. ¿Por qué puede ser que haya luz ahí? ¿Por qué yo puse una antorcha o por qué hay lava? Muy bien. Entonces, no debo de divagar más. Más bien... Arrimémonos a donde andamos. Espera. Necesito... Aquí fue... Sí, muy probablemente aquí fue donde ya tiré un... Un este... Un ojo de Ender. Lo cual... Creo que pudiera ser que quiera decir que ya es buena idea hacer un mapa. Creo. No estoy completamente seguro, pero creo que sí. Ojalá, caro. Porque no traigo muchísimo más material. Entonces, pongo mi mesita. Ajá. Ok. Ahí. Y... No. Es más bien al revés, ¿verdad? Sí, es... Un... Un... Ok, la verga. Así. ¿O es en la esquinita? Ah, no me acuerdo. Sí. Es así. Y luego tenemos... Muy poquito. Muy, muy poquito. Ok. Necesito más caña. Ah, je, je. Ah, je, je. Sí, es muy poquita. Es un solo nivel de zoom. Vale, verga. Bueno. Entonces... De cualquier manera, vámoslo haciendo. Porque sí, no creo haber seguido yendo... Mucho más hacia el... Hacia el... ¿Cómo se llama? Ey, mapa. What the fuck is wrong with you, mapa? Oh, there you go. There you go. Sí. No sé. No sé. ¿De aquí a qué? De aquí... No sé, cabrón. O sea, según yo, de aquí ya lo que me salió es que tenía que ir hacia el... Norte. Pero lo que creo que debo de hacer justo ahora es explorar un poco más alrededor para encontrar más caña. Voy a badear por el río para encontrar más caña. Y agrandar el zoom de este mapa. Porque eso es lo que a fin de cuentas me va a decir exactamente a dónde tengo que ir. Ok. Entonces... Guardo mi mapa. Guardo mi mesa. Portable. De crafteo. Quiero una. Necesito una. O sea, me refiero a la vida real. Ustedes deciden... Ah, ya tienes ahí. De hecho, tienes miles. Miles tienes, Maca Kukes. ¿Qué más quieres en la vida? ¿Por qué se está haciendo tan oscuro mi ponto? Yo creo que ya está dando las últimas mi monitor. Alguien en la piea de ese y donenme el suyo. Por favor. No se crean. Pero sí. No se crean. Pero sí. No se crean. Pero sí, sí necesito uno. O sea, no me lo donen. Pero sí. De hecho, es la razón... O sea, no lo tomen como que en realidad les estoy pidiendo que me donen un monitor. Bueno. Ni que por pedírselos me lo estuvieran donando. Pero me refiero a que... Por esa razón no es... Oh. Oh, mira. Podemos morir también aquí cómodamente. Me refiero a que también por esa razón es que... Ah. ¿Qué tan buena o mala idea creen ustedes que sea esto? ¿Eh? Upsi, Daisy. Ya me ando saliendo del mapa. Eso no está chévere. Eso no está chévere. Chévere, 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 chévere. Ah, qué diablos. O sea, hay que aventurarnos. Voy a llegar con un poquito más de... Un poquito más de astucia. Un poquito menos idiotez. Galopante. Ok, este está abierto. Eso está chido. Por un momento pensé que pudieran romperse esas cosas y valdría verga bien bonito. No estaría nada chido eso. Eso no estaría nada, nada chido. Entonces, exploremos otro templo. A ver si tenemos resultados... No tan funestos esta vez. El pedo es que, pues, pinches cofres. O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo? A ver, voy a observarlos detenidamente. Ah, maldita sea. No tengo... No tengo con qué... No, espera. Sí, podría... Puedo hacer carbón, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se hacía carbón? Carbón, necesito un horno. No, no tengo piedra. Ok, perfecto. Tendremos que ir a ciegas. Entonces les decía que... Que sí. Muy bien. ¿Cómo puedes notar si un cofre tiene explosivos o no? Neta, no entiendo. Lo puedo abrir desde bien lejos. Eso... Eso pudiera ayudar. No sé, cabrón, no sé. No, no se puede. Ay, vale verga la vida. ¿Cómo le voy a hacer? Ah, no, espera. Es, es, es. Ya vi. Ya vi qué fue lo que fue. Esa pinche placa. Es lo que no debo de pisar. Está súper sencillo, güey. Súper, súper sencillo. Pero no, ahí voy. Como todo un idiota. Ajá. Diamond Hall. Uy, esto le va a encantar a Pancho. Fire Aspect. Fire Aspect. ¿Qué chingados quiere decir eso? Se oye chido. Se oye con madre, pero... No tengo ni idea. Bueno, por lo menos ya tengo más huesitos. Tengo un poco más de hierro. Que sí me estaba haciendo falta. Tela araña. Esas se las dejo aquí, la neta, no. No crean que me interesa mucho. De hecho, la arena también la voy a dejar aquí. Que se encuentren con un chingo de arena bien padre. Chisel Stone, Smooth Sandstone. Sí, la dejo. Dejo eso. No quiero pesos extras. Esto tiene una silla. Que utilizaremos en un puerco. Me llevo el hueso. Para cultivos. Luego, esto tiene... Respiración 2. O sea, huevo. Bien. La neta sí se me hace bien inútil eso. Porque no vas a andar por la vida con tu... Encantamiento... Bueno. No, sí. Encantas una armadura y puedes respirar. Pero es como tan rebuscado. Y son tan pocas las situaciones en las que tienes que utilizar algo para que te ayude a respirar largo. Que... Se me hace medio tonto, pues. Pero... No me miran a mí. Lo peor es que volé todo el lugar y... Y pues ya no voy a poder extraer todo lo que había ahí en el... En ese templo. En ese templo maldito. Ah. Bueno, regresemos. Aquí ya no hay nada más. Podría caer todavía. Tengo que hacer esto con cuidado. Mucho cuidado. Claro. Ok. Entonces. Salgamos de aquí. ¿Por dónde? No sé. No sé. ¿Por dónde llegamos? ¿Por dónde llegamos? Ah. Ya sé. Es que... No hay por dónde. De hecho, por ahí es por dónde. Ah. Tengo que... Supone que es... Ajá. Exacto, viejo. Son dos torres. No hay trampas de aquí, ¿verdad? No mames. No mames, no mames, no mames. Ey. Ya sé, tía. Qué todo, madre. Este... Ok. Hola, conejo. ¿Qué crees? Exploré un... Un... Este... ¿Cómo se llama? Ah. Templo. Me encontré cosas... Ah. Voy a ir al oeste. 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 Hacia allá. Ya casi aparezco en el mapa. Oh, que la verga. Necesito ir viendo. ¿Por dónde camino? Ir bien. Ahí estoy en el mapa. Perfecto. Cañas. Cañitas. Cañas. Nadie trae más cañas. Por favor. Necesito. Conejos. Tienen caña. Que me presten. Que me fíen. ¿Nada? Ojetes. Ojetes orejones. Ay. ¿Ya no hay más caña? Bueno. Hay más río. Y siguiendo un río no te puedes perder. Quiero pensar. Si puedes. Yo puedo. Solo se necesitan las... La situación adecuada para que... Eso sea... Factible. Déjamelo a mí. Yo puedo hacerlo. Créemelo. Entonces. Hay muchas cosas que se ven como... Piedra normal. Mezclada con piedra arenisca. Y se ven chistosos. Se ven como si fueran... De hecho construcciones. Hay mucha caña. Esto es providencial. La neta. Porque... En pocas situaciones necesito tener tanta caña tan a la mano como esta. Y en este caso sucedió. Conejito se está abogando. No te abogues. Conejito. No seas así. No seas tonto. No nades si eres conejo. Los conejos no nadan. Ya sabemos. Bueno. No sabemos. Pero no queremos averiguarlo. No lo haga en casa usted con su conejo. Ah. Ah. Miren. Invierno. Aquí a un ladito. ¿Cómo ven? Eh. Eso pasó. Me vine. De hecho me vine por acá. Porque recuerdo que iba como pegado al invierno. Algo así recuerdo. No estoy muy seguro. Pero algo así fue. Y luego me encontré un... Un lugar helado. Y así. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues veo más caña. Pero tampoco me quiero desbalagar así muchísimo. ¿Iré por ella? ¿Qué más? Creo que lo que pasa es que tengo que cruzar otra masa de agua. Si eso es lo que necesito hacer. Ya valió verga. Porque quiere decir que entonces todavía no llegaba a ese chunk gigante donde me permitiría encontrar... No sé, cabrón. No sé. Estoy adivinando todo esto. Es puro... Puro empírico. Todo esto. Conocimiento empírico. A base de cagarla. Literal. Fíjense que es sustentablemente extraedor de cañas hoy. Oye, a lo mejor ya anduve por aquí porque estas las dejé... No, no están rasuradas. Están dobles. Perfecto. Sí estoy recogiendo, ¿verdad? Todas las cañitas que me estoy encontrando. O estoy dejándolo todo ahí tirado. Es probable, la verdad. Es que no me he fijado y tengo el sonido ahora muy bajito en mis auriculares. Entonces no les sabría si ir a ciencia cierta. Bueno, en el próximo episodio estaré más en el rumbo correcto. Y listo para hacerme un mapa muy muy grande. Porque ya recogí caña como nunca antes en mi vida. Creo. Si es que no he dejado todo tirado por ahí. Porque vuela muy lejos cuando la cosechas. Por alguna extraña razón. Voy vadeando este río. Y bueno, nos vemos en el próximo. Denle click a la notación que está por allá para verlo. Yo aquí los espero. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.